Jornada de caídas en las bolsas europeas, pero también sesión en la que los mercados están demostrando que no quieren recortar demasiado. Son caídas moderadas que en el caso del IBEX 35 alcanzan el 0,45% a estas horas. Se mantiene muy cerca el selectivo de los 11.000 puntos en los 10.990 puntos. Es noticia dentro del IBEX popular porque está disparado, sube más de un 5% en medio de las nuevas especulaciones sobre la posible compra del banco. Se habla de dos ofertas en firme sobre el banco, una de Santander y otra de BVA, pero lo verdaderamente cierto es que el consejero delegado de Popular dijo el viernes pasado que aunque había conversaciones de almuerzo no había ningún acercamiento serio hacia el banco. También habló de esa ampliación de capital que se espera del Banco Popular y señaló que no darán una respuesta sobre esta operación hasta el verano. En cuanto a BVA y Santander se recuperan a estas horas después de caer esta mañana en torno a un 1% o un poquito más. Hablamos también de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Acaba de defender la política monetaria del organismo, ha dicho que es necesaria para sostener la inflación y ha señalado que el repunte de la inflación en esta primera parte del año es algo puntual. Estados Unidos es también noticia y ya lo saben. Donald Trump ha destituido al presidente del FBI. Señala que por la mala gestión que ha hecho de toda la investigación en torno a los emails de Hillary Clinton, pero en realidad esta destitución se relaciona con la investigación del FBI sobre la supuesta ayuda de Rusia para el triunfo de Donald Trump. A esta hora los futuros americanos cotizan plano. Y por último, el petróleo sube alrededor de un 1%. Arabia Saudí ha anunciado nuevos recortes en la producción, pero se duda del poder de la OPEP para controlar el precio del petróleo por ese aumento en la producción por parte de los frakers americanos. Ya lo saben, hoy se darán datos semanales de inventarios de crudo en Estados Unidos.